Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de suscribirse, el botón de símbolo de campana y la gente que comparte los vídeos. También la gente que deja comentarios, que intento responderlos en la medida que puedo. Bueno, vamos con un vídeo, con otro vídeo. Hoy vamos a hablar de una sustancia que viene en forma de polvo, que es la tierra de diatomea. Voy a dar los usos y después voy a dar mi opinión. Yo la he usado, entonces vamos a hablar un poquito de esto, que es la tierra de diatomea. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo y en un comentario, hago consultas personalizadas para la gente que quiera hacer una consulta conmigo. Me puede hablar por ahí vía WhatsApp, no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Y también tengo un curso de identificación de carencias nutricionales, cualquier cosa, me preguntáis por ahí vía WhatsApp. Bueno, seguimos con el vídeo. La tierra de diatomea. La tierra de diatomea son unos polvos que vienen de... son unas algas fosilizadas. Se utilizan en forma de tierra y con distintos usos, como fertilizantes orgánicos o... más que nada se utiliza como fertilizante. Vienen unos polvos, es como si fueran polvos de talco. Vienen como polvos, como si fuera cal, algo muy parecido a la cal, unos polvos blancos. Ahí estamos viendo algunas imágenes. ¿Y para qué utilizamos esto? Se vende como fertilizante para la tierra y como... porque trae silicio. Ahora vamos a hablar un poco de silicio para no ser vídeo muy largo. Y como... sobre todo como insecticida. ¿Vale? Yo lo he utilizado. El producto funciona. ¿Vale? Funciona. Pero yo tengo que decir, en mi opinión, yo soy sincero y quiero dar aquí pues lo... para que la gente esté contenta. Yo prefiero el jabón potásico. Yo como insecticida. Jabón potásico o aceite de... o aceite de parafina, que son... no son muy caros y los veo más... ¿cómo decirlo? Más efectivos. ¿Vale? No estoy queriendo decir que la tierra de diatomeas no funcione. No funcione. Sí funciona. Pero he visto que funciona más, por ejemplo, para lo que vamos. A mí me ha funcionado mejor porque también lo recomiendan para esto. Por ejemplo, para desparasitar perros. El tema de las pulgas de... o de gallinas. También parásito de las gallinas. O sea que funcionar funciona el producto. Funcionar. Se puede aplicar así en manera de polvo en los árboles o se suele diluir, aplicarlo a los árboles. Cuando lo vas a utilizar, por ejemplo, con el perro, no es tóxico. Y cuando lo vas a utilizar, por ejemplo, para desparasitar un animal, como por ejemplo un perro que tenga sus pulgas o garrapatas, le espolvoreas ese polvo por encima y no le va a pasar nada. Él no es tóxico para el perro. Son unas algas fosilizadas. ¿Y cómo actúa este producto? Este producto actúa porque al ser molidas estas algas se vuelven como cristales, cristales súper pequeñitos que a nosotros en verdad no nos hace daño. Lo podemos aplicar con unos guantes si queremos, pero no nos hace daño a nosotros. Pero a los pequeños insectos los corta y los deshidrata. Yo repito, yo lo estuve utilizando en unas plantas de naranja más que nada, hace el año pasado o el anterior. Funciona, pero yo personalmente, como aquí quiero traer lo más efectivo y lo más económico, yo me quedo como insecticida para las plantas. Yo prefiero el jabón potásico o el aceite de parafina, que no son muy caros y a mi manera son más efectivos. Sin embargo, si los queremos para desparasitar nuestros animales, todas estas cosas. Bien, también otro punto que tiene en la tierra de diatomea a su favor, a su favor, para no tampoco desprestigiar el producto. Quien lo quiera probar, que lo pruebe. No, no es que no funcione, sino que para mí funciona mejor como insecticida en los árboles el jabón potásico. Un uso interesante que tiene es que si tiene poder protector, por ejemplo, para hacer una aplicación en nuestros árboles de aguacate en verano, para que no tengamos tanto golpe de sol y perdamos fruta, sí lo veo interesante. Ha dado, supuestamente ha dado buenos resultados. Yo no lo he utilizado, pero sí es verdad que se forma como una mantilla y no hace falta aplicarlo en polvo, sino lo podemos diluir con el agua para que nos rinda más el producto. Lo diluimos con el agua. Ahí ya podemos ver las proporciones. Habría que ver. Yo creo que el bote te lo debe de decir. Se diluye en agua y se aplica en el árbol. Ese árbol se queda como con unas formas blancas, como medio protegido para los rayos del sol. Vale, eso sí lo veo interesante. Aparte de eso, ¿qué es lo que pasa? También dice que aporta silicio. Yo me estuve informando y no puede, según las informaciones que yo tengo, no puede absorber el silicio la planta de la tierra de diatomea si no es mediante un proceso, porque si hay algunos, hay un proceso, un proceso químico. Entonces, en principio no se le puede dar silicio así. Aunque tú le expliques 10 tierras de diatomea a la planta, el silicio en sí no es un nutriente esencial para la planta, pero sí se ha descubierto, por eso están viniendo algunos productos con silicio, que sí fortalece un poco el tema de las hojas y esto. Entonces también sería un producto interesante. Aplicado en la tierra puede tener mejor función de absorber ese silicio. No, no lo sé. Ahí no, no, no sé si funcionaría. ¿Por qué? Porque sabemos que los microorganismos son bastante, bastante eficientes en descomponer todas estas materias y todas estas cosas y aplicado a la tierra sí le veo que pueda tener su importancia de aportar silicio a la planta. Como digo, el silicio no es un nutriente esencial para la planta, pero sí se ha comprobado que tiene algunos aspectos positivos en la planta y se utiliza también como para poner la planta un poquito más fuerte, sobre todo el tema de las hojas y todas estas cosas. ¿Qué tiene la tierra de diatomeas? Tiene silicio, mucho silicio, tiene carbonato cálcico, calcio para tierras ácidas, iría bastante bien, magnesio, hierro, potasio, fósforo y sulfato de cal. ¿Qué pasa? Que tiene también dos elementos que son dañinos. Tiene aluminio, un poco de aluminio y tiene un poco de cloro. Démonos cuenta de que estas algas se encuentran en el mar. Estas algas tierras de diatomeas, estos minerales se encuentran en el mar. Prácticamente creo que todos están en el mar y son extraídos. Entonces, claro, pueden tener restos de cloro, de sales. Entonces, bueno, es un producto que es interesante. Funcionar funciona. Para quien lo quiera probar, quería traer eso a este canal y nada, más que nada eso. Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.